¡Viva! Arriba cabeza Arriba, 옛날 ¡Gracias! ¡Vamos, Coghita! ¡Vamos, Coghita! ¡Vamos, Coghita! ¡Vamos, Coghita! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aguí, ahí! Por arriba a la izquierda. A ver que sale. ¡Vamos! ¡Muy bien Rafa! ¡Muy bien Rafa! ¡Muy bien Rafa! Segunda con el tro después. ¡Rudana con el tro después! ¡Por adentro! ¡La cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Diez! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Final! ¡Prepareado! ¡Segundo! ¡Vamos! 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 ¡Diez! ¡Vamos! Otra sin golpe. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, que jodido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa, vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! 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 Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Muy bien, muy bien, esa es la mano, esa es la mano, esa es la mano. Dos veces, dos veces, dos veces ya pasé. Me quiero adelante, me quiero adelante. Se me tiene tirado para adentro, me quiero adelante. Me voy a dar la mano, me quiero adelante. Me quiero adelante, me quiero adelante. ¡Vámonos! ¡Aquí a la derecha! ¡Vámonos! ¡Rafa! ¡Con la izquierda! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Va! 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 3, 2, 1, ahí está Mirá, aquí tenemos Sesto y último en la Rep Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vol! ¡Vol! ¡Vol primero! ¡Toma eso! ¡No es eso! ¡Varra acá! ¡Varra acá! ¡Varra acá! ¡Volta, corto! ¡Volta, corto! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Volv! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!